Hoy vamos a preparar un plato muy completo y nutritivo que es ideal para los más peques de la casa. Así que si ya no tienen más ideas, toma nota de esta receta. Comienza dorando 2 dientes de ajo bien picaditos. Dale unas vueltas y en cuanto coja color le vamos a agregar una cebolla, un pimiento rojo y una zanahoria. Vamos a pocharlo a fuego medio unos 10-12 minutos. Pasado el tiempo, agregamos 400 gramos de garbanzos, una cucharadita de comino, otra cucharadita de pimentón dulce y 200 gramos de tomate triturado. Puedes usar los garbanzos de bote o cocinarlos previamente. Mezclamos todo muy bien y lo vamos a dejar a fuego medio unos 5-6 minutos. Luego le añadimos unos 80 gramos de guisantes. Yo los estoy usando congelados. Agrega también 350 ml de caldo de pescado. Vamos a mezclar y cocinar aproximadamente 10 minutos a fuego medio. Una vez pase el tiempo, le vamos a añadir la merluza. Yo estoy usando filetes congelados de merluza que vienen sin espinas y son ideales para que los niños puedan comer. Lo vamos a cubrir y lo dejaremos a fuego medio-bajo aproximadamente unos 8 o 10 minutos. Y pasado el tiempo, así de bien se ve nuestro guiso. Sírvelo con un huevito duro y con un poco de arroz. Y mira qué plato tan completo. ¡Y listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video